Amigas y amigos de Ventana a la Conciencia En esta última cápsula sobre los ciclos planetarios Estudiados por el astrólogo francés André Barbot Les voy a dar un ejemplo de un ciclo completo Para que ustedes mismos puedan, si quieren, profundizar el tema Y aplicar este método a los ciclos que en la actualidad se están desarrollando en la historia mundial E incluso puedan intentar hacer previsiones para el futuro próximo Ya les mencioné que el ciclo Saturno-Neptuno le corresponde a movimientos obreros A la ideología comunista-socialista y en particular a la historia de la Unión Soviética Vamos a ver ahora en breve como este ciclo marcó el compás De importantes etapas históricas relacionadas con la Unión Soviética Y su imperio en los 36 años que empezaron con la conjunción de 1953 Con la muerte de Stalin Y terminaron con la conjunción sucesiva de 1989 Con la caída del Muro de Berlín Y la disolución del Imperio Soviético en la Europa del Este Durante la primera fase del ciclo, llamada Ascendiente Que es cuando los dos planetas se alejan el uno del otro Ya se podría aumentar el semisextil de 1959 Pero yo creo que por el momento vale la pena Si nos quedamos con los aspectos principales Aunque cabe mencionar que el semisextil anterior A la muerte de Stalin O sea, el que aún pertenecía al ciclo precedente del que estamos hablando hoy Tuvo lugar en 1950 Y marcó la huida de Fulgencio Batista De Cuba Y el triunfo de la Revolución Cubana Pero volvamos y quedémonos con el ciclo sucesivo El primer sextil del ciclo planetario En general corresponde a una etapa positiva De expansión De éxito De dicha El primer sextil entre Saturno y Neptuno Tuvo lugar en 1959 Y le corresponde a una etapa de relajamiento Y mejora De las relaciones internacionales Entre la Unión Soviética Y el resto del mundo En el periodo post-estaliniano El primer cuadrado En 1973 Corresponde a una etapa crítica De marcha atrás De malas consecuencias Y en efectos Acompañó lo que podemos tranquilamente definir Como el momento más crítico Y peligroso De toda la historia reciente Es decir La crisis de los misiles de Cuba En que por muy poco Se evitó Una guerra nuclear mundial Y que se solucionó Y que se solucionó Con la llamada cuarentena De Estados Unidos Contra Cuba El primer trígono De un ciclo Suele ser el momento mejor En 1975-76 El primer trígono Entre Saturno y Neptuno Le regala Una temporada de paz Distensión Y prosperidad Económica A la Unión Soviética La oposición Por el contrario Suele ser Otro momento crítico En que se puede observar Otra etapa De crisis De reflexión Crítica De paso atrás O de empate Y en 1971-72 Saturno y Neptuno Forman una oposición Que le corresponde A un colapso económico A los años De los disidentes Que contribuyen A difundir En el mundo La noticia De los campos De trabajo forzado Llamados Gulag Empieza pues La segunda parte Del ciclo Llamada descendiente O involutiva Con otro momento De expansión Y éxito El trígono De 1976-77 Cuando podemos notar La casi pacífica Así la define El mismo André Barbó Casi pacífica Expansión Soviética En África Angola Etiopía Yemen Del sur La segunda cuadratura Del ciclo Supone otro momento De crisis Y de pasos Atrás En 1979-80 La Unión Soviética Invade Afganistán Una aventura Destinada A malas consecuencias Pero además El sindicato Solidarnosc En Polonia Le da el empuje A un movimiento Obrero Y político Con consecuencias Directas E indirectas De alcance histórico Para nuestro continente Europa Y finalmente Llega a otro Sextil En 1982-83 Es otra temporada De distensión Y pacificación Internacional En que la Unión Soviética Se sienta A la misma mesa Con Estados Unidos Para discutir La reducción De los armamientos Atómicos Con el tratado Llamado SALT-2 Pero claramente Ya no es La Unión Soviética Todopoderosa Que solía ser En los años anteriores Podemos mentar también El semicuadrado De 1984 Que corresponde Al breve liderazgo De Konstantin Chernenko Y al final Otra conjunción En que hay una Renovación Un renacimiento De lo que corresponde A cada ciclo planetario Pero mientras tanto Ha pasado tiempo La historia Ha avanzado Por lo tanto Empieza una nueva evolución Pero encajada En una Situación general Diferente Y en el caso Del ciclo Saturno-Neptuno La nueva conjunción Correspondió Al 1989 Con la Reunificación De Berlín Y luego De la misma Alemania Y el progresivo Desaparecer De los regímenes Comunistas En toda La Europa Central Y como decía Giovanni Battista Vico Podemos ver En este ciclo Los cursos Y recursos Históricos Que más tarde Georg Hegel Definió como Una Espiral Histórica Basada En momentos De tesis Antítesis Y síntesis A un nivel Superior Si Dios Quiera Volveré pronto A ustedes Con más Cápsulas De astrología Mientras tanto Reciban Mi cariñoso Saludo A través De mi México Lindo Y querido Chau